Todo un éxito el desarrollo del campeonato de la Liga de Veteranos de Villanueva Cortés, que lleva el nombre de Douglas Padilla. Participaron los equipos Unión Victoria, Cooperativa Cabañas, América, Toros, Independiente, Santos, Rebeldes, Pico y Pala y Ferretería El Centro. El formato del torneo a dos vueltas, clasificando semifinales y gran final. Se utilizaron las canchas Raimundo Díaz del Barro La Victoria, cancha Armando Munguía del Barro Anexo La Flores y el Estadio José Adrián Cruz. Este sábado, 25 de julio, se jugó la gran final en la cancha Raimundo Díaz, quienes la disputaron en Unión Victoria y Ferretería El Centro, coronándose campeón en Unión Victoria al ganarle dos goles por uno a Ferretería El Centro en los 90 minutos reglamentarios. A continuación, los coladores del campeón Unión Victoria, Adonay Velázquez y Daniel Mendoza, por el subcampeón Ferretería El Centro, el capitán Marco Serrano. Toda una fiesta se vivió en la gran final campeonato Douglas Padilla 2015. Bueno, gracias a Dios que logramos el bicampeonato. Primer equipo que logra un bicampeonato aquí en la Liga de Veteranos y se nos dio la oportunidad que es la Unión, ¿verdad? Y lo bueno que celebramos aquí en casa, no habíamos tenido la dicha de celebrar aquí en casa en la colonia de la victoria y gracias a mi Dios, ¿verdad? Que se los dio a ese triunfo. ¿Y nos puedes describir ese gol? Bueno, fue una bola que rebotó, el portero lo ablojó y me cayó en mis pies que la introducí dentro del marco. Ahora viene el segundo tiempo en el cual Ferretería El Centro apretó. Correctamente, el equipo se los fue encima y gracias a Dios la oportunidad, como dicen, los que están de suplentes, no es porque están de suplentes, sino que también son parte del equipo que vienen a definir y en esta oportunidad se les entró al campo, el terreno de juego, nuestro compañero Machaca, Daniel, y gracias a Dios por la oportunidad que pudo definir un marcador que lo necesitamos, el gol, pues. Buenas tardes, Douglas. Primero que todo hay que darle gracias a Dios por esta oportunidad que me dio y a mis compañeros que siempre confían en mí. Y ese gol fue un gol, un rebote que me mandó el lateral y gracias a Dios me la anticipé al portero y pude anotar para el equipo. Bueno, y anotó en su cancha. Pues sí, esta era la mayor satisfacción, va a anotar aquí en mi propia cancha y con mis aficionados también que siempre nos han apoyado. Así es, gracias a Dios jugamos un buen partido. El equipo tiene tres temporadas, tenemos que estar jugando a un nivel muy bonito para lo que es la liga, ¿verdad? Gracias a Dios se ha mantenido un grupo de jugadores bien parejo, nos entendemos bastante en la cancha y es un equipo bien tranquilo para jugar. Los otros equipos no se pueden quejar de que nosotros presionamos al árbitro. Nosotros jugamos nuestro partido, ganemos, perdemos, estamos conformes. Claro que algunas injusticias no nos gustan, pero bueno, son decisiones de los árbitros. Pero bueno, lo bonito es que estuvimos en el último partido de la liga, ¿verdad? Del torneo y eso es un privilegio. El segundo lugar pues es muy meritorio, muy meritorio. Hicieron un gran partido y llegaron a la final no es cosa fácil. Y jugando bien, correcto, jugando bien. Yo felicito a mis jugadores realmente y a toda la gente que nos apoya, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir dándole porque nos gusta esto, nos gusta. Bueno, ya son dos finales que ha llegado Ferrotería del Centro. Dos finales, gracias a Dios, dos finales casi consecutivas. La final anterior, sinceramente yo creo que no la jugamos porque nos retiramos por decisiones meramente directivas. Pero no porque siempre el nivel ha estado, el nivel ha estado y ojalá que sigamos así, ojalá que sigamos así porque nos divertimos. ¿Vamos a tener el mismo equipo para la próxima temporada? Esa es la idea, si los muchachos quieren seguir con nosotros, pues bienvenidos, bienvenidos. Y nosotros igual, la misma tónica, jugando para divertirnos. Si no, todos los que estamos en medio de este grupo reconozcamos que tú das segundas oportunidades, señor. Y es para aquellos valientes que se le bajen. Este triunfo te lo dedicamos a ti, señor. Pero nos alegramos y nos gozamos porque el gol del título, señor, vino a través de la vida de Daniel, señor. Padre, declaramos tu gloria sobre él, señor. Se rompe, Dios mío, todo desprecio, todo señalamiento. Este día va a quedar grabado en la historia de esta ciudad, de este barrio, señor. Pero también en la vida de Daniel, señor. Él se va a acordar siempre que esto sea para que se acerque a ti, señor. Padre, en esta noche, tarde, Dios, la honra y la gloria son tuyas. En el nombre de Jesús, el equipo dice... ¡Amén!